y más ahora en esta época donde mientras más más importante es el papel del técnico y del resto del equipo multidisciplinario es decir, de nada sirve hacer una intervención excelente lo más cercana a lo ideal sin la forma de aplicarlo en el día a día esto no se va a llevar a cabo en las condiciones idóneas entonces yo soy muy convencido de que el papel tan importante tan relevante que debe existir en el técnico radioterapeuta sabemos me consta por lo que hemos comentado y la participación que hemos tenido con su sociedad por medio de la Universidad Ángeles y bueno yo estoy seguro que que van a tener y están continuamente en educación médica continua Teramac tengo entendido que si bien su fundación oficial fue en el 2003 en el primer esbozo de esta sociedad nace de la mano de un congreso de somera de los noventas en la ciudad de Morelia donde se empiezan a plasmar las bases de lo que es ahora la sociedad de Teramac veo bastantes caras conocidas desde la mayoría de generaciones anteriores sin embargo también reconocemos a algunos jóvenes entonces es un honor para nosotros estar acá con ustedes y si me hacen favor de ponerse de pie para hacer la inauguración formal siendo las 12.05 del día 10 de diciembre declaramos formalmente inaugurado estas sesiones de su congreso de Teramac deseándoles el mayor de los éxitos que estoy seguro que lo van a conseguir felicidades pues muy buenas tardes a todos considero honrado que me hayan invitado a formar parte de los colentes de esta conferencia de este congreso y desearles lo mejor que sea un aprendizaje para todos y que sigamos trabajando en equipo como siempre muchas gracias agradecemos mucho con presencia porque sabemos que ustedes vienen por el interés personal por el interés académico porque gracias a ustedes hemos crecido alrededor del país somos poco más de 375 técnicos radioterapeutas estamos aquí una tercera parte de ellos que somos los que nos interesamos por aprender por mejorar por integrarnos en un equipo en el cual somos importantes por crear y querer que nuestra profesión sea eso una profesionalización que se nos tome en cuenta no solo como parte del equipo sino como parte importante y la manera de lograrlo es preparándonos académicamente no hay otro modo el cambiar la actitud y el hacer que nuestros conocimientos tengan valiado muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos y esperamos que tengan sus expectativas pueden pasar algo en un momento que anularemos las sesiones muchas gracias muchas gracias vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy tengo el placer de invitarles a un gran amigo ha sido un gran aliado para Teramac y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y ayudarnos él es el dosimetrista Luis Alejandro Cortés Ferreira es tecnólogo en radioterapia egresado de la escuela de tecnología médica dependiente de la facultad de medicina universidad de la república y actualmente trabaja en Oncosur Florida Uruguay como tecnólogo dosimetrista es encargado de protección radiológica y gestión de la calidad en el servicio de radiología hospital florida protección radiológica y gestión de calidad y también es docente práctico de la carrera de tecnólogo médico en Uruguay el día de hoy nos va a hablar sobre dosimetría en cabeza y cuello bienvenido Alejandro muchas gracias por estar aquí este día muy buenos días para ustedes buenas tardes para mí aquí estamos con una diferencia horaria de tres horas pero realmente muy contento de estar compartiendo con ustedes esta jornada y este congreso que obviamente a ustedes les ha llevado muchísimo tiempo organizar y me consta y para mí es un placer realmente la invitación y bueno felicitarlos porque sin duda estos trabajos no se hacen de un día para el otro y no son producto de una situación a la ligera me consta que hay muchísima planificación detrás de todo esto bueno mi idea hoy es después de haber acertado la invitación hace un buen tiempo de compartir con ustedes este tema es básicamente contarles un poco desde un ángulo que quizás no sea el de la propiamente la clínica sino también el propio ángulo de la escuela de tecnología médica de la parte docente cómo trabajamos cuáles son algunos de los tips que nosotros queremos implementar en lo que tiene que ver en la enseñanza y en la orientación de los futuros tecnólogos a desarrollarse como profesionales de un equipo multidisciplinario y probablemente como dosimetristas este contarles un poco qué significa la escuela de tecnología médica para nosotros que es de donde salen todos los tecnólogos en radioterapia y que a partir del año que viene en un cambio de plan vamos a pasar a ser licenciados en radioterapia y en dosimetría y eso abre puertas en lo que tiene que ver con el conocimiento y con la materia laboral y bueno por ahí un poco encarando desde ese punto de vista es que la mi charla está preparada obviamente nosotros estamos acostumbrados a pensar en el cáncer de cabeza y cuello en las lesiones de cabeza y cuello de una forma que tiene que ver que es una zona que reúne muchísimos órganos y que hay varias funciones que están comprometidas en ese lugar entonces la evolución de las técnicas a tratarnos de alguna forma vuelve a hacernos preguntar cuál es el objetivo de la radioterapia en el cáncer de cabeza y cuello entonces para eso podemos de alguna forma tener en cuenta y coincidir o realizar conceptos que la radioterapia tiene por objeto entregar dosis uniformes localizadas al volumen que incluye el tumor volumen blanco manteniendo la dosis en los tejidos sanos circundantes tan baja como sea posible el volumen blanco PTV incluye el tumor más un margen para una enfermedad subclínica movimientos y errores en el posicionamiento y acá ya vamos viendo que nos van apareciendo ya otros elementos que van a ser cruciales a la hora de lo que tiene que ver una planificación en esta área tan compleja como es la cabeza y cuello algunas cosas ya se han adelantado de los ponentes anteriores y por lo tanto como dijo también un colega por ahí nos allanó el camino pero de alguna forma mi idea es ir entregándoles algunas cosas que nosotros tenemos por aquí en Uruguay que intentamos de alguna forma bueno que la gente lo sepa como por ejemplo pueden ser algunos factores de riesgo que ahora me gustaría compartir con ustedes en lo que tiene que ver con la evolución de esta dosimetría en cabeza y cuello sin duda que las técnicas de tratamiento han avanzado muchísimo y bueno la radioterapia conformada tridimensional lo que nosotros conocemos como 3D utiliza obviamente la información de imágenes obtenidas por un TAC estas imágenes permiten determinar el volumen tumoral con respecto al PTBI diseñar los campos de tratamiento basando en proyecciones del tumor como son vistas desde el AST o sea lo que viene a ser el BNAVU la radioterapia conformada tridimensional utiliza bloques de sarroben o colimador multihojas para definir los bordes de los campos y aquí vemos que hay ya en este concepto una evolución propiamente dicha de lo que son las técnicas de tratamiento ¿dónde nos encontramos nosotros aquí en Uruguay? ¿dónde nos encontramos en este momento en la mayoría de los centros de radioterapia? Uruguay está atravesando por un momento en un punto donde hay un gran recambio tecnológico particularmente nuestra clínica desafectó hace casi seis meses ya un Varian 600 CD para instalar un acelerador de última tecnología y eso bueno hace que tengamos que adaptar no solamente la tecnología sino los conocimientos y bueno por ahí es que la recorrida de esta charla tiene su objeto la radioterapia o sea si pensamos en una radioterapia 2D a lo que fue lo 3D y lo que se va a venir a partir de la IMRT como primer paso para el gran salto no podemos dejar o desconocer los conceptos que la radioterapia o sea IMRT es una extensión de esta 3D que utiliza intensidades de radiación no uniformes con el fin de lograr una distribución de dosis más precisa en el PTB y una mayor protección de los órganos sanos todo eso nos hace y nos posiciona en el confort que nosotros y en la garantía de calidad que ya tenemos que ofrecerle el tratamiento al paciente IMRT logra una ventaja de producir distribuciones de dosis que pueden tener concavidades en un aumento de gradiente de dosis en los bordes del PTB o sea ya comenzamos a agregar estructuras que antes no teníamos y que en lo que tiene que ver con la dosimetría nos hace en la elaboración de la dosimetría nos va a hacer comenzar a generar volúmenes que ya no están dentro de la anatomía del paciente sino que somos vamos a ser los responsables de crear para tener la capacidad de limitar dosis en algunos lugares y sin embargo ganar tener una ganancia en otros estos gradientes de dosis en los bordes del PTB lo que produce es limitar dosis y también en otros momentos ganancia y obviamente lograr ser más exactos en el tratamiento con IMRT las láminas del EMC se mueven durante la radiación esto es un concepto que a ustedes yo sé que no les es ajeno y bueno y vamos cambiando la forma de la ventana vamos generando esta forma una radiación de intensidad no uniforme al irradiar y proteger parte de las se obtiene la distribución deseada que esa distribución deseada nosotros más allá que es deseada tenemos que controlar la IMRT tiene dos ventajas potenciales en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello cubrir mejor el tumor de la radiación y disminuir la toxicidad de los órganos vecinos y esto es algo que ya hemos venido escuchando a lo largo de la charla que una de las mayores ventajas quizás no sea el escalamiento de dosis sino que es todo lo que nosotros podemos llegar a proteger órganos en una zona tan compleja con funciones tan vitales como es el área de cabeza y cuello para los pacientes ambos elementos están relacionados ya que la principal razón es que el tumor no recibe la dosis adecuada y el temor a dañar los órganos vecinos ese es ese juego que tenemos que mantener en un complejo de decisiones bastante importante y que no es y aquí quiero yo dejarles de alguna forma cómo funciona nuestro equipo de trabajo que eso es una decisión que tiene que estar avalada por el equipo multidisciplinar por ejemplo el cáncer de la sofaringe se origina próximo al tronco al cerebro tronco del céfalo estructuras ópticas y parótidas en la mayoría de los casos los planes con IMRT obviamente logran una mayor distribución de la dosis y protección de estos órganos vecinos las cadenas ganglionares cervicales se superponen con las parótidas por ejemplo ya lo escuchábamos en uno de los colegas para los campos de radiación convencionales o sea con una radioterapia convencional IMRT en cambio puede proteger las parótidas y el grado de protección depende de la cercanía de los ganglios cervicales que requieren de irradiación como hablábamos hoy o escuchábamos uno de los principales problemas que tenemos en una en la radiación de la dosimetría de cabeza y cuello es la pérdida de la humedad de la boca y que depende también de la radiación de la mucosa oral y los ganglios maxilares y muy bien escuchábamos al doctor cuando a nosotros se nos presentan radiodermitis que puedan ser de mucositis de 3 y 4 es que hay algo que hay que revisar hay algo que está mal y ahí los ojos del tecnólogo son fundamental pero el dosimetrista no puede estar de lado a la hora de la presencia la pregunta o la repregunta en la planificación o en una replanificación tener de acuerdo que somos parte de un equipo multidisciplinario y que no tenemos por qué inventar nada tenemos que sí seguir los protocolos del servicio cuáles sean no estoy diciendo que uno sea mejor que otro pero sí cuáles sean respetarnos y eso nos va a disminuir todos estos inconvenientes la MRT el poder localizar en forma más precisa la irradiación permite una mejor protección de los tejidos y un mejor resultado funcional sin lugar a dudas pero qué pasa cuando de alguna forma toda esta situación en un área tan chica como es el área de cabeza y cuello donde tenemos tantas funciones vitales comenzamos a agregar lo que tiene que ver con la delimitación de los volúmenes y todo lo que tiene que ver con como muy bien dijeron hace un rato todos los niveles ganglionares miren no voy a repasar esto porque ya se habló muy bien pero tener un cáncer de cabeza y cuello y pensar en un sitio primario nos hace también pensar todos los niveles ganglionares que se van a irradiar y eso hace que la complejidad vaya en aumento aquí en Uruguay los protocolos tienen que ver mucho con que bueno obviamente las guías NSC como 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 fundamento este protocolos de la propia Universidad de la República que se han ido desarrollando y una cosa importante que me gustaría dejar como experiencia nuestra aquí los los tecnólogos y los dosimetristas no delineamos este volúmenes más que no sean de órganos a riesgo pero que no sean de primera línea vamos a decir todos los volúmenes siempre son chequeados por un médico y obviamente si estos son los encargados de delinear los órganos blancos ahora ¿qué pasa cuando hay un médico que pueda tener una duda sobre un órgano blanco? ¿qué pasa? aquí en Uruguay se estila mucho el la red el rechequeo de ese volumen con una segunda opinión que puede ser un colega propio del staff y también y esto sí es una situación que quiero destacar del lugar donde yo trabajo en la Uncosur tenemos la posibilidad de que un médico radiólogo que obviamente tiene la posibilidad y el ojo más adaptado a la imagen participe en ese en ese delineamiento y en una zona tan compleja como es de cabeza y cuello creo que eso hace un un plus de garantía y que me gustaría compartirlo con ustedes la simulación algo ya hablamos pero bueno algunas consideraciones uso de accesorio de inmovilización máscara termoplástica apoyacabeza del cuello extensor de hombro baja lengua para cavidad oral bueno esto lo remarqué en rojo porque vi que vi algunas situaciones que se plantearon nosotros no no utilizamos este el el baja baja lengua por lo que por lo que por lo que dijimos un poco porque el dolor que eso provoca al paciente y bueno si nos ha obligado por ejemplo a tener un un sistema de inmovilización mucho más férreo y bueno y en eso estamos trabajando este antes de realizar la máscara tener en cuenta la comodidad y el apoyo de la cabeza y el cuello del paciente tener en cuenta que esto se va a repetir durante todo lo que dure el tratamiento y esto es una función fundamental este para asegurar que la balística este diagramada va a ser este diariamente va a dar en el lugar que nosotros queremos retirar prótesis si es posible como ya se dijo artefacto por las propias densidades y sobre todo por el protocolo del centro nosotros hemos incorporado un protocolo que en la parte de simulación hay que chequear todo el uso de prótesis o de elementos que pueda tener el paciente que puedan entorpecer la dosimetría las prótesis dentales son una de ellas y otro factor fundamental también y a veces no menos y que nos ha pasado en algún momento son cuando hay que utilizar y irradiar los cuellos bajos por las cadenas ganglionares o porque pueda haber hasta inducido algún compromiso mediastinal en alguna cadena tener cuidado con lo que es portacar y por qué no y por qué no decir también lo que tiene que ver con elementos del control cardíaco del ritmo cardíaco es indispensable que los sistemas de movilización permitan precisión del tratamiento reproductibilidad y seguridad para la entrega del tratamiento esto ya lo han hablado bastante pero me parece que es un punto importante en cabeza y cuello algunas consideraciones de la propia simulación según los propios protocolos del servicio nosotros esto es parte de lo que hacemos nosotros posición alineada del cubito dorsal fiducia sobre la máscara línea media y laterales cortes que puedan ir según la técnica que desarrollar que puedan ir entre 5 a 3 y 2 milímetros esto es lo que de acuerdo a nuestros protocolos manejamos límite superior que va a desbordar el cráneo y un límite inferior incluyendo hasta acá harina T4-T5 y si algo importante es el proceso de garantía de calidad de las imágenes no trasladar inmediatamente las imágenes al planificador o en el propio planificador realizar un control de calidad de imágenes si son aptas si no hay ningún salto si no hay ninguna interferencia que nos impida luego usarlas porque luego que el paciente sale al tomógrafo por lo menos en nuestro caso si bien tenemos un tomógrafo dedicado volver a lograr el lugar por la gran demanda a veces puede ser este complejo entonces por ahí ese proceso no saltearlo y no pensar es menos importante que todo lo que va a venir lo que ya pasó o lo que va a venir después bueno y ahora vamos un poco más a lo que lo queremos centrar venimos de una situación A y nos queremos plantear en una situación B que es hay una una situación que tiene que ver con el 2D de donde veníamos acostumbrados a hacer radioterapia 2D con una imagen probablemente ya grabando por el médico tratante en una en una placa de localización y nos encontramos que obviamente el salto al 3D luego nos va a dar la posibilidad a través de la IMRT de como dijimos anteriormente escalar dosis y proteger órganos a riesgo un poco lo que decíamos una imagen de 2D donde estamos acostumbrados con con protecciones manuales en o realizadas en Cerro Ben con toda la tecnología que se puede venir luego que es inclusive hasta los propios cambios de algoritmo de tratamiento de planificación de los sistemas de planificación para técnicas más complejas ahora en nuestra realidad y aquí hablo de Uruguay hablo de nuestro centro de nuestro centro este tuvimos y estamos de alguna forma pasando por un punto intermedio quizás esto que yo le voy a contar a usted para ustedes es algo que ya pasaron y luego quizás en las preguntas podamos podamos intercambiar algún concepto que es comenzar a desarrollar técnicas en cabeza y cuello que nos permiten un estándar de calidad aceptable para el paciente sin dejar ya que no van a ser técnicas de mucha complejidad a la hora de la planificación pero que van a dejar de ser un 2D o un 3D para comenzar a acercarse más a las técnicas de IMRT y las técnicas de arcoterapia y es así que nosotros en nuestro centro comenzamos a desarrollar dos técnicas que nos han dado muy buen resultado en los pacientes es en esos pacientes que en este lugar del país también perdón en este lugar del continente también manifiestan exactamente las mismas problemáticas que ustedes manifestaban en cuanto a los antecedentes y todo lo que tiene que ver con aquello que amerita el cuidado del paciente en Uruguay la patología de cabeza y cuello también tiene un factor de riesgo que no sé si ustedes lo tienen pero que cuando yo se los nombro por ahí es por donde nos reconocen bastante en el mundo que es el mate el mate tiene una alta incidencia en el cáncer de cabeza y cuello porque nosotros en este lado del continente lo tomamos caliente y entonces eso es y el uruguayo toma mucho mate y el argentino también pero el uruguayo toma mucho mate así como quizás cuando yo me sorprendí a México cuando fui a México la cantidad de picante y café que toman nosotros tomamos mucho mate entonces eso también es una situación que se refleja a la hora de la epidemiología en la manifestación del cáncer de cabeza y cuello y comenzamos a desarrollar puede dejarles el ratito técnicas que nos comenzaron a brindar posibilidades de dar un paso previo antes de la IMRT o de técnicas dinámicas comenzamos a desarrollar técnicas que con protecciones y con realizadas por nuestro centro y obviamente con algunos aceleros que tenían muy difícil comenzamos a desarrollar técnicas que nos permitieron acomodar y proteger órganos a riesgo con mayor certeza y poder comenzar a escalar dosis nosotros en nuestra clínica manejamos básicamente unos se trata de unos 70 o 80 pacientes que puedan andar en la patología de cabeza y cuello son unos cuantos a lo que tiene que ver con una clínica que básicamente irradia 400 a 500 pacientes al año y que tiene un solo planificador y que hoy en día está en un punto de inflexión tecnológico que obliga a ir bueno no descuidando lo que estamos haciendo para ir en lo que tiene que ver con la línea del aprendizaje y de dar el salto tecnológico estas técnicas a las cuales yo les estoy haciendo mención nos dan la posibilidad de con más campos a los que estábamos acostumbrados a tratar en un simple tratamiento 3D o anteriormente 2D con campos anteriores opuestos tratando con campos fijos nos dan la posibilidad de comenzar a tratar algunas patologías con campos oblicuos con conformaciones optimizando mucho mejor las dosis y utilizando técnicas que son monoisocéntricas con un isocentro solo con muchos puntos de prescripción de dosis pero con una capacidad que si hemos pusimos de manifiesto a la hora de que de comenzar a irradiar a estos pacientes con esta técnica que fue la condición sin ecuanum de que cada paciente tenía que ser chequeado como paciente específico y eso nos permitió a nosotros un trabajo mayor porque era bueno salía la planificación hacemos el chequeo de paciente específico y eso nos llevó muchas horas hasta que ahora lo tenemos aceitado pero pudimos obtener una mayor respuesta en los tumores y también pudimos obtener una cosa de la que no podemos escapar de todo el comentario de hoy que es la buena tolerancia cómo comenzaron los pacientes a mejorar en los tratamientos en la tolerancia del tratamiento una de las técnicas las cuales estaba comentando era la técnica de lizona que nosotros utilizamos con cinco campos utilizando bloques y luego de medici para proteger los órganos a riesgo y esta es una propia descripción de ella con un ángulo con campos laterales a 90 y a 270 con una distribución de peso como ustedes lo están viendo con un campo posterior y con campos oblicuos posteriores izquierdo y derecho esta es la distribución de la dosis en cuanto a los pesos y lo que intenta lo que bloqueamos o tratamos de bloquear en la dosis para mejorar la distribución aquí que dice posible es en la parótida siempre que sea posible todo lo que podamos incluir la parótida en el bloqueo va a ser tanto también como el tronco encefálico en los órganos en los campos oblicuos y posterior totalmente y en los laterales derecho todo lo que izquierdo todo lo que sea posible esta es una imagen de la técnica ustedes pueden ver ahí los 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 volúmenes dibujados eso que ustedes ven en la naranjita es el multilif lo que lo que considera el bloqueo para para el tratamiento y bueno lateral izquierdo posterior lateral derecho y oblicuos eso son la distribución de campos que nosotros mejoramos y dejamos de hacer esos campos 3D y en 2D anteriormente exclusivamente como laterales y que tantos problemas nos daban con los pacientes obviamente todo esto es un proceso que viene desde el año 2004 entonces no se agota hoy la otra técnica que desarrollamos ya más para proteger está pensada para proteger parótida es la COMPAS que es una técnica para lesiones en cabeza y cuello opcional a la IMRT con volúmenes en forma de U que minimiza dosis en parótida sin olvidar los demás órganos a riesgo y es posible si en esta cuña como en la anterior en los campos oblicuos y anteriores utilizar cuña para lograr que la distribución de dosis se desplace hacia adentro y eso también da una conformación mucho mejor de las isodosis esta es un poco la determinación de la propia técnica con campos anteriores a cero grado campos oblicuos anteriores y posteriores con una distribución de peso de ellas como lo marca el gráfico y también con la capacidad de incluir en los bloqueos y en el campo todo lo que sea posible en cuanto a parótidas y todo lo que pueda por la propia agulación de los ángulos es de destacar que tanto en esta técnica como en la anterior podemos lograr jugar un poco con la orientación de la camilla y eso nos favorece también como obviamente con el colimador pero eso es una herramienta que dejamos en el análisis diario de las planificaciones del dosimetrista en conjunto con el físico médico y esto es otra cosa que le quería decir no hay ninguna planificación liberada por el dosimetrista sin previo chequeo del físico médico y que bueno en esa propia discusión se pueda llegar a mejorar o se pueda por qué no cambiar la idea del tratamiento y bueno y tratar de lograr híbridos de planificación que nos den una mejor conformación aquí está un poco lo que ponía la tabla anteriormente los campos anteriores y oblicuos que son posterior y posteriores inferiores y como ven eso es los volúmenes designados y es lo que cubrimos a la hora del tratamiento destacar de esta técnica que algunas hemos podido realizar con alguna variante con arcos y que la conformación de la decisodosis realmente es muy buena y es todo obviamente chequeado antes de comenzar el tratamiento nuestra clínica y nosotros nos basamos en la en los niveles cuante de restricciones de dosis y bueno esta es un poco la tabla que manejamos también y tenemos en cuenta siempre para tratar de obtener el mayor efecto sobre nuestros blancos y el menor efecto posible sobre nuestros órganos a riesgo teniendo en cuenta cuáles son nuestras estructuras más sensibles en cabeza y cuello el nervio óptico el oído las parotias el tronco la médula y bueno se cargan los cuante con las dosis limitantes y bueno siempre lo ideal y lo que tratamos y a veces preferimos ganar un poco más en discusión en algunas horas antes de liberar la planificación que estar seguro si no nos estamos pasando de alguna dosis y que pueda luego ser contraproducente para el paciente lo mismo un poco más de lo mismo esto es una imagen sí de una planificación lograda con nuestro sistema el sistema MIRS argentino que bueno nos ha dado mucha satisfacción y lo hemos podido incorporar muy bien al servicio y tiene que ver también con una situación de que lo hemos aprendido a usar y les hemos sacado todas las posibilidades de herramientas y nos está sirviendo también para el próximo paso que es pasarnos a una situación de otro planificador que bueno que tendrá sus otras herramientas pero que este no lo vamos a dejar de lado porque también es una situación de aprendizaje y eso creo que a nosotros en este país chiquito de tres millones y medio de habitantes que bien puede entrar en un barrio de México nos da la posibilidad de seguir trabajando conclusiones fundamentales para nuestro trabajo un equipo multidisciplinario no apartarse nunca de los protocolos porque eso nos va a asegurar si hoy o mañana tenemos un problema poder tener la trazabilidad de toda la situación a desarrollar si es que hubo algún problema si es que hay que chequear algo si hay que ir a rever algo la importancia de la fijación para estos tumores de cabeza y cuello es fundamental también tiene que ver con los protocolos a seguir y no quiero extenderme mucho en eso porque hubo una charla fantástica sobre el tema si creo que esto para nosotros aquí en Uruguay es fundamental que la brecha tecnológica no debe hacer que nuestros pacientes pierdan la calidad de tratamiento o sea no creo que la realidad de México pueda ser igual en todos los lugares y nosotros desde aquí estamos quizás atravesando un cambio de paradigma en lo que es la radioterapia lo vemos en los pacientes nos vemos en la posibilidad que tienen los pacientes de venir y exigir tal o cual tratamiento porque la comunicación hoy en día es global y la información llega a todos lados entonces esa brecha tecnológica no debe hacer que nuestros pacientes pierdan de la calidad del tratamiento debemos optimizar nuestros tratamientos con toda la posibilidad para que los pacientes logren el mejor tratamiento posible y en una situación fundamental que es una vez diagnosticado que ese tratamiento no se interrumpa porque es una zona que si interrumpimos los tratamientos el paciente como se dijo por ahí quizás se esté condenando a otro problema que es la recaída propiamente dicho y que la robustez de las técnicas de dosimetría está en fortalecer la garantía de calidad o sea si nosotros confiamos en nuestras técnicas de tratamiento nuestros procedimientos nuestros protocolos hay una cosa que no podemos dejar de lado que es esas técnicas se van a hacer robustas mejorando la comunicación en un equipo multidisciplinario sin lugar a duda mejorando nuestros protocolos y no apartándonos de ellos sin lugar a duda y también en todo el proceso de garantía de calidad que esto requiere debemos fortalecer la garantía de calidad de cada una de nuestras técnicas inclusive una buena garantía de calidad me puede permitir hacer un buen tratamiento sin lugar a dudas con un objetivo claro pero si no me aparto de esos procesos de garantía de calidad esta revisión bibliográfica esto que preparé para ustedes tiene una revisión bibliográfica que se los dejo por aquí y que tiene que ver con algunos documentos generados por nuestra propia Universidad de la República también algunos algo en España y dos centros de Chile donde particularmente tuve la posibilidad de estar por allí y realmente destacar el trabajo que estos colegas latinoamericanos realizan a ustedes muchísimas gracias espero haber cumplido con sus expectativas y estoy abierto a las preguntas que sean necesarias y quizás no me extendí más porque había muchos temas que ya estaban tocados y creo que esta charla para una de las cosas que puede dar salida es para ponernos según lo hablábamos por interno ponernos a tono con el tiempo muchísimas gracias felicitaciones nuevamente hola ¿sí? ¿ya me escuchás? ahora sí te escucho ahora sí bueno repito que siempre es un gusto escucharte que siempre nos aportas muchísima información muchas gracias por tu participación en este día te haremos llegar a tu constancia de manera virtual y esperamos pronto verte aquí en México muchas gracias gracias a ustedes nuevamente y bueno felicitamos por el emprendimiento o sea por este que realmente como les dije temprano hoy no creo que lleve dos o tres días de organizarlo así que sé que hay un trabajo importante detrás de todo eso y le agradecido soy yo por la invitación y bueno que pasen feliz año porque ya estamos ahí desde aquí desde Uruguay un abrazo grande gracias a ustedes en un momento damos continuación ahorita nada más vamos a pasar la realidad de nuestro ponente un abrazo grande gracias 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 un abrazo grande gracias 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 vamos a dar a continuación